Hola chicas, ¿cómo están hermanas? Espero que se encuentren muy bien, muy buenas noches. Vengo llegando de él con el cirujano y pues así quedó mi hermoso y lindo rostro hermanas después de que me hicieron una Dermapen Plus, ok. Y dijo el doctor que voy a quedar más bonita que nunca en estos días, les voy a ir enseñando los resultados hermanas y de cómo vaya avanzando mi cara y mi piel. Siento bien bonito. Me dijo que me voy a quedar como pompas de bebé y no soportarán muchas hermanas. Y también ya sin las costillas, miren cómo ando. Traigo aquí el parche hermana, sin las costillas vamos a ver cómo voy evolucionando. Sí puedo caminar y todo pero ahorita estoy anestesiada, ya saben hermanas, todos los trucos de mujer y estoy tomando el antibiótico y para el dolor. Ya me adelanté porque si no que casi se me pasa la anestesia a medianoche y vaya yo a gritar del dolor. Entonces pues ya saben hermanas, el cuerpo y rostro hermanazo de una verdadera chica. Les mando un beso y nos vemos pronto. Bye.